La generación de energía confiable, renovable y limpia proveniente del agua está asegurada por 25 años en Nicaragua, tras haberse concluido exitosamente la ejecución del proyecto de rehabilitación y modernización de las plantas hidroeléctricas Centroamérica y Santa Bárbara, financiadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie. Las obras contemplaron la modernización de los equipos electromecánicos y centros de control. Ellas sumaban más de medio siglo de vida, incorporando tecnología de punta y un sistema de monitoreo y control en tiempo real de las hidroeléctricas, que suman una capacidad de generación de 100 megavatios, lo que representa el 12.5% de la capacidad instalada de la generación de energía anual del sistema interconectado nacional. El presidente ejecutivo del Bessie, el señor Dante Mossi, dijo que como el Banco El Verde de Centroamérica continúan promoviendo iniciativas que respaldan el desarrollo económico y social de manera sostenible y que en esta ocasión se encuentran satisfechos de culminar una etapa tan importante para el país como lo es garantizar la energía proveniente de una fuente renovable. Adicionalmente detalló que se desarrollaron trabajos para el mejoramiento de un sistema Bypass en la planta hidroeléctrica Centroamérica para asegurar la generación de energía en las hidroeléctricas, la Reynaga y Carlos Fonseca, además de la modernización de una estación de bombeo. El financiamiento de este proyecto fue por 25.4 millones de dólares y además de esta importante iniciativa, el Bessie también contribuye al bienestar de 4.5 millones de personas ejecutando otras obras en el sector energéticos, como el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable, Tramo A, B y C, Subestación Central, Programa de Sostenibilidad del Sector Eléctrico de Nicaragua y Programa de Ampliación del Sistema de Transmisión Eléctrica de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias Gabriela Solórzano por ese reporte, pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos, pero acá estamos informándoles en esta edición Mediodía de Noticias 12, correspondiente a hoy viernes 3 de diciembre del año 2021. Vamos a continuar llevándole lo más desacado a nivel nacional e internacional. Ahora les presentamos las cifras de cierre y las proyecciones que ha hecho la Cámara Minera en relación a las inversiones y al dinamismo que reporta este sector. El oro continúa siendo el principal rubro de exportación de nuestro país. Programas de Bienestar Comunitario son parte de los logros que impulsó la Cámara Minera de Nicaragua durante el año 2021, según las estadísticas presentadas por dirigentes gremiales. Desde nuestra visión de minería moderna, ambiental y sostenible, hemos enfocado nuestro esfuerzo para poder desarrollar y sacar adelante los retos que nos planteó el 2021. Hoy en día, los modelos de negocio suponen generar valor a las comunidades. Por ello, enfocamos este año en las siguientes acciones. Iniciamos con la realización de nuestra asamblea, en la cual reconocimos a las empresas y realizamos un homenaje póstumo a mineros que dejaron un legado en las nuevas generaciones. Desarrollamos con éxito la primera feria minera del cemento concreto y agregado, en la cual participaron más de 60 expositores y pudimos mostrar el impacto y el potencial minero que tiene el sector hacia la economía y hacia los diferentes sectores de la economía nicaragüense. Trabajamos en nuestro programa de reforestación y educación. Trabajamos de la mano en los diferentes distritos mineros. Pudimos llevar más de 200 mil plantas que fueron sembradas, plantadas, en los diferentes distritos mineros gracias al apoyo de los diferentes socios que están dentro de las operaciones. Durante el evento de cierre de año se premió a destacados empresarios del sector quienes han sumado esfuerzos para el desarrollo de la minería responsable en el país. Este esfuerzo, este almuerzo por el cierre de año es un espacio que debemos aprovechar para evaluar el camino recorrido y visualizar los retos del 2022 y que detallamos a continuación. 1. Consolidar el sector minero metálico como primer producto de exportación apoyado por las inversiones de Calibre, Genco, Plantel Los Ángeles y Maco Mining y el inicio de operaciones por la construcción de Mina La India. 2. Continuar la generación de inversiones en exploración y proyectos nuevos que nos permita alcanzar los mil millones de exportación, aportando divisas y empleo de calidad en las comunidades mineras. 3. Fortalecer las buenas prácticas ambientales, salud ocupacional y trabajo en la implementación del convenio de Minamata para contribuir a la reducción del uso del mercurio. 4. Creamos oportunidades para el sector de minería no metálica, consolidando sus operaciones para garantizar infraestructura productiva y la construcción de ciudades resilientes. 5. El oro es el primer rubro de exportación de Nicaragua, según las estadísticas oficiales. 5. Marcos Medina, Noticias 12. 6. Siempre hablando sobre temas económicos, los comerciantes de dulces tradicionales para la purísima ya están ofertando sus productos en esta temporada. Veamos más detalles. 6. En la ciudad de Mazatepe, donde el movimiento comercial poco a poco intenta recuperarse después de los golpes por el COVID-19, encontramos un lugar en donde se elaboran una de las cajetas más famosas de Nicaragua. Se trata del taller de dulces Doña Chepita, cuyo negocio familiar ha sobresalido por su esfuerzo y persistencia en la calidad de sus productos. Esta empresa prácticamente ha venido elaborando los productos dulces tradicionales, cajetas que son una parte representativa de aquí de Mazatepe desde hace aproximadamente unos 40 años. Empezó como una herencia de generación en generación. Empezó mi bisabuela, que es la mamá de mi abuelita y así se ha venido trabajando en descendencia en descendencia y tenemos 40 años. La variedad de sus productos ha hecho de este negocio familiar toda una referencia, tanto a nivel nacional como internacional. Nosotros ofrecemos una gran variedad como lo son las cajetas de coco, ya sea rosada, blanca, negra, piñonate de papaya, piñonate de coco, la cajeta de leche, de coco, la cajeta de coco y la cajeta de coco. También ofrecemos lo que son las cajetas de arroz con piña y una que es muy representativa de aquí de Mazatempec que es la de Mazapa. También ofrecemos todo lo que es a Vioten miel, navicite y otra cosita que nos representa a nosotros como dulcerías son los marques. Este pequeño negocio, al igual que muchos talleres en Nicaragua, también sufrió los estragos generados por la actual crisis sanitaria del COVID-19. El año pasado sí tuvimos altibajo, se podría decir así, tuvimos pérdidas porque tuvimos pérdidas, las ventas bajaron, pero en la actualidad, gracias a Dios, no sustentamos el día a día y son bastante razonables las ventas que tenemos, gracias a Dios. Este pequeño taller de dulce sigue siendo toda una referencia en perseverancia y tradición en la elaboración de gofios y cajeta en este departamento de Nicaragua. Este ha sido un reporte desde la ciudad de Mazatepe, Noela Milker, Gallegos. Vamos a continuar con más informaciones, esta vez de carácter empresarial y es que en el marco del Día del Voluntario, esta empresa destaca la labor fundamental que desarrolla cada uno de sus colaboradores voluntarios. Veamos. En el marco del Día Internacional de los Voluntarios, Tigo Nicaragua reconoce la excelente labor de sus voluntarios Acción Tigo, quienes han desarrollado 76 actividades durante el 2021, ofreciendo su tiempo, talento y conocimientos, con el propósito de impactar positivamente a las comunidades a través de sus autopistas digitales. El voluntariado Acción Tigo es el programa de voluntariado corporativo de Tigo, donde se articula el impacto social de la compañía con la voluntad de los colaboradores para ser agentes de cambio a favor del uso seguro, creativo y productivo del Internet, con el voluntariado Conéctate Seguro. Y del medio ambiente con el voluntariado ambiental Go Echo. En total, los voluntariados Acción Tigo han realizado más de mil horas de voluntariado desarrollado por 113 colaboradores que pertenecen al programa. Con Conéctate Seguro, los voluntarios imparten capacitaciones en forma online y presencial, tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, promoviendo el uso del Internet responsable, creativo, autónomo y proactivo, con enfoque en el autocuido y el aprovechamiento de oportunidades para el desarrollo de habilidades digitales, impactando este año a 1.523 personas, de las cuales el 77% fueron niños y adolescentes, y el 33% fueron padres de familia. Adicional, los colaboradores recibieron 519 horas de capacitación y donaron 465 horas de voluntariado. En Go Echo hacen un llamado a conectarse con el planeta. Los voluntarios ambientales participan de jornadas de preparación de viveros y reforestación en la Reserva Natura, sembrando 1.040 árboles y dedicando 636 horas de su tiempo, demostrando su compromiso con acciones a favor de la conservación y el cuido al medio ambiente. El programa de voluntariado Acción Tigo se desarrolla en los nueve países de Latinoamérica, donde Tigo tiene presencia con una fuerza de voluntarios, que rondan los 4.000 colaboradores y que anualmente donan más de 30.000 horas de voluntariado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar, hablaremos sobre la vacunación que continúa en Honduras para nuestros compatriotas nicaragüenses. Los detalles de esta jornada y también las comunicaciones oficiales que han emitido las autoridades de salud de ese país en torno a este proceso de vacunación. Esto y más al volver. De regreso con mucha más información para usted acá en Noticias 12. Gracias por seguir informándose con nosotros. Tal y como le adelantamos previo al corte comercial, en la zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua, continúa el proceso de aplicación de las vacunas Pfizer y Moderna para las personas que no han completado su esquema de vacunación. Es decir, aquellas que buscan su segunda dosis de estas vacunas que he mencionado anteriormente. Desde muy temprano, los nicaragüenses hacen largas filas en este puesto fronterizo para adquirir este inmunizante. Veamos. Se avanzan en la jornada en esta mañana. Estamos, este es la iglesia Chama, el otro punto de vacunación que les menciono. No sé si ya se vacunaron, yo creo que todavía no. Todavía creo que no se han vacunado. Empiezan, miren, empiezan a llegar o a entrar las personas. Dicen a los que toca el 30. Donde pueden. Claro que sí, en cualquier punto pueden ir. Si ustedes se vacunan aquí en San Marco, les recomiendo que vayan a la fraternidad. Y así es como está la cordada. En San Marco de Colón estamos con la Nicaragüense. Les recomiendo quedarse aquí en las fronteras. Porque esos son los lineamientos que han dado. Que tienen que quedarse aquí en la frontera. Pero si es que hacen los prechequeos normales y todo de manera legal. Pueden ir a San Marco, creo, nada más que a San Marco. Hola, Lee. Hola. En San Marco se lo va a ver en el centro. Creo. Y solamente soy. Creo que es dedicado para hondureños más que todo. Sí, María. Sí, pueden venir. María Quesada estar al pendiente siempre de nuestras transmisiones. Igual vamos a vigiar o a esperar un ray, como dicen ustedes. Eso es lo que está sucediendo en Honduras. En tanto, las autoridades de la región salud choluteca han emitido un comunicado para los nicaragüenses que viajan a la zona fronteriza en busca de su segunda dosis de vacunas Pfizer o Moderna. Voy a leer íntegramente lo que dice este comunicado. A toda la población de nuestro hermano país de Nicaragua que está pendiente de aplicarse su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 moderna, se les informa que se continúa la vacunación los días viernes 3 y sábado 4 de diciembre de 2021, los cuales serán los últimos días en que se estará aplicando la vacunación contra la COVID-19 en las fronteras de Guasaule y la Fraternidad. Se les solicita a nuestros hermanos nicaragüenses que asistan a los puestos de vacunación ubicados en las fronteras de Guasaule y la Fraternidad. A todas las personas que están pendientes de aplicarse su vacuna de fechas anteriores en que se suspendió debido al proceso de elecciones que se llevó a cabo en nuestro país, se les invita a que asistan masivamente a aplicarse su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 los días viernes 3 y sábado 4 de diciembre, ya que estos son los últimos días que se estará vacunando en las fronteras Guasaule y la Fraternidad. Voy a reiterar lo que dice este comunicado. A toda la población de nuestro hermano país de Nicaragua que está pendiente de aplicarse su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 moderna, se informa que se continúa la vacunación los días viernes 3 y sábado 4 de diciembre de 2021, los cuales los últimos días en que se estará aplicando la vacuna contra la COVID-19 en las fronteras de Guasaule y la Fraternidad. Se le solicita a nuestros hermanos nicaragüenses que asistan a los puestos de vacunación ubicados en las fronteras Guasaule y la Fraternidad. A las personas que están pendientes de aplicarse su vacuna de fechas anteriores en que se suspendió la vacunación debido al proceso de elecciones en Honduras, se les invita a que asistan masivamente a aplicarse su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 los días viernes 3 y sábado 4 de diciembre, ya que estos son los últimos días en que se estará vacunando en las fronteras Guasaule y la Fraternidad y firma Región Sanitaria de Choluteca Unidad de Comunicación Social. Ahí tiene el comunicado oficial que han publicado las autoridades de salud de la zona fronteriza entre Nicaragua y Honduras. Seguimos con más información, les presentamos las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Los vientos estarán bastante fuertes siempre desde la zona de Nueva Segovia hacia Juigalpa-Chontale, promedio de 71 km por hora ráfagas ocasionales mayores, como también en las zonas de Managua hacia Genotepe y Rivas, que mantendremos velocidades de 55 a 70 km por hora. Mientras tanto, en el territorio mantenemos siempre fuertes vientos que estarán ocasionándose principalmente en la zona del Caribe, en la parte de alta mar de 40 a 57 km por hora, en la zona del centro de Nicaragua, como hemos explicado, hasta de 72 km por hora que podrán estar presentándose, y de Managua hacia la zona de Rivas, bastante velocidad de viento de 41 hasta 70 km por hora. Para el día de hoy viernes, también las altas presiones se mantienen de 1,012 a 1,014 milibares, que son altas presiones, como también tenemos otro sistema de baja presión localizado al sureste de Centroamérica de 1,008 milibares. Estas son las posibilidades de precipitaciones para este día, ingresando siempre posibilidades de lluvia en la zona de las zonas de Bilwi hacia Triángulo Minero, del Triángulo Minero hacia Río Blanco, como también algunas lluvias de San Francisco Libre hacia León, levemente, como de Managua a Genotepe levemente, Tuguero, como también hacia el Ayote, posibilidades de lluvias, como también en la zona de Huigalpa, Puerto Morrito, San Carlos, Muellos, Huey, Nueva Guinea y Bluefield, con algunas lluvias esporádicas. Para el día de hoy, mantenemos siempre altas y bajas presiones que estarán afectando este sistema siempre de baja presión que estará influyendo bastante en el sureste de Centroamérica, con 1,010 a 1,008 milibares, que son bajas presiones, y que en nuestro territorio también tendrá algunas afectaciones, pero mucho menores en relación a precipitaciones de lluvias ligeras a moderadas, viniendo desde la zona de Bismuna hacia la zona del Triángulo Minero, Alcoa, Matagalpa y parte de Huaco y Río Blanco. Hay algunas lluvias ligeras o brisas en la zona de Managua, como también para León y San Francisco. Libre, tenemos en Ayote, Huigalpa, en la zona de Caraguala, Sal Tortuguero, del Muellos, Huey, Bluefield, Nueva Guinea y Puerto Morrito, con algunas lluvias esporádicas que podrán estarse presentando para el día domingo. Siempre está la influencia de las altas presiones de 1,014 a 1,016 milibares. Mantenemos siempre este sistema de baja presión localizado en el sureste de Centroamérica, principalmente entre Panamá y Colombia, y las posibilidades de lluvias pues siguen disminuyéndose en relación a que tenemos algunas brisas o lluvias ligeras al Triángulo Minero hacia Alcoa, como también la zona de Murra, Ocotal, Tortuguero, El Ayote, Huaco, algunas brisas, el Muelle de los Muelles, el Puerto Morrito, San Carlos, Nueva Guinea y Punta Gorda, que podrá tener las mayores presencias de precipitaciones. Continuamos con más informaciones. Transportistas de carga de Costa Rica se quejan de supuestos malos tratos del personal de aduanas en la zona fronteriza entre Nicaragua y Costa Rica. Veamos. Con situaciones como estas con la aduana que ya no aguantamos, la verdad es que son cuatro puntos como se agrava ahorita la situación con esto de la carretera. Ok, vamos al punto número uno, el sector de narcóticos. Por ellos, estamos en las filas inmensas, nos asaltan. Tercero, lo insalubre de la situación en esa fila 24, 48 o más horas, yo pienso que ya estamos cansados, ya no aguantamos. Esto también, punto número cuatro, esta circunstancia en Costa Rica nos dicen, tienen razón de ser flor y fauna, son un país de que solo hay trillos y tienen razón, a mí me da pena que me lo digan. Pero bueno, es parte de recibir situaciones con mi pueblo de Costa Rica, de cómo nos tratan. Ahora, estamos aquí ya listos, yo voy a quedarme aquí, la verdad no puedo continuar, no voy a dejar que mi camión se me dañe, como he visto muchos que se han dañado y no han hecho nada. Ok, aquí estamos en la región, como les decía, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala, también parte de Panamá. Y bueno, la idea es unirnos todos, todos por un bien común y darle a conocer a esta aduana que la mayor parte de los ingresos los recauda por medio del transporte, en entradas a Costa Rica en pago de impuestos. Ahora, esta circunstancia de la carretera, la municipalidad, recibe un porcentaje en cada uva de exportación como una renta y para que nosotros nos tengan con esas circunstancias de carretera, yo pienso que es algo injusto para nosotros. La inseguridad tenemos por todo lado, ¿cómo es posible que a las 5 de la tarde cierren los baños? Nosotros aquí, donde está la servidumbre, está la infraestructura buena, la aduana que es para nosotros los transportistas y nos mandan a la calle, donde no hay baños, no hay servicios, no hay nada y definitivamente ya tenemos calzalados. En el caso, no sé qué va a pasar porque de aquí yo no voy a mover, ahí no puedo pasar, ese hueco inmenso, esa carretera en malas condiciones. Entonces, no sé, aquí espero el apoyo de todos los compañeros transportistas, no nacionales, internacionales, también para hacer un músculo, para un bien social, un bien de todos, como nosotros tenemos que andar en la carretera, en buenas condiciones. Seguimos con más informaciones en Noticias 12. Los vendedores de pólvora aseguran estar cumpliendo de forma estricta los protocolos de seguridad que se les ha brindado para evitar cualquier tipo de incidentes en la venta de juegos pirotécnicos. Bajo estrictas medidas de prevención se encuentran los diferentes puestos de venta de pólvora en Managua. Los comerciantes esperan cerrar este ciclo 2021 sin incidentes. El día 15 nosotros tuvimos las capacitaciones 15 y 16, bueno, recordando todas las medidas de que hemos recibido por año, pero nunca es de demás recibir lo mismo. Dentro de las recomendaciones que todo el tiempo da la policía es que dentro de los recintos no puede haber pega, pintura, cemento, toda cosa eléctrica, ningún material combustible. El recinto es exactamente para la venta de los juegos pirotécnicos, esa es una de las medidas. La recomendación que da la Dirección General de Bomberos es que el lugar tiene que estar limpio, tiene que haber un sanitario, los barriles llenos de agua, arena no necesitamos porque esa arena no es la recomendable para la venta de los juegos pirotécnicos a la hora de una emergencia, eso no sirve, pero sí tenemos el agua, además tenemos el equipo de bomberos al frente. Los puestos de pólvora se encuentran abiertos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche de lunes a domingo y estarán habilitados hasta el próximo 6 de enero. En todos los puestos de Managua, 8 lugares de Managua, incluyendo Tizcapa, cumplimos todas las medidas de seguridad, zonas mismas, tanto en Managua como en los departamentos. No, muy buena, la gente siempre espera el día en que nosotros nos ponemos en que entra ya la venta de los juegos pirotécnicos y han llegado todos los Managua, me informan en todo el país de que toda la gente ha hecho sus compras para ahora el 7 de diciembre y van a seguir comprando hasta que nos vayamos, que es el 31 de diciembre. 104 personas van a trabajar como propietarios, 6 como mínimo de los trabajadores, hay unos que llevan 10 y eso es en todo el país. ¿Van a venir a supervisar las autoridades de forma constante? Cada 3, 4 días nosotros tenemos la visita y cuando es el 7 tenemos dos veces, el 8 dos veces, el 24 dos veces, el 31, siempre para ver que se cumplan todas las medidas de seguridad que ellos nos han dictado en las capacitaciones. Invitamos a toda la población para que se acerque a comprar los juegos pirotécnicos, que bueno, cada quien que vaya de acuerdo a su sector, hay 8 lugares, 9 lugares distribuidos en Managua donde ustedes pueden hacer sus compras, no es necesario que vengan a Tiscapa, en todos los lugares tienen los mismos precios, así es que todo el mundo a comprar. Marcos Medina, Noticias 12. Vamos ahora a información de carácter internacional, pero un tema que causa mucha preocupación a todo el mundo y particularmente a la comunidad científica. Y es que tras conocerse la nueva variante de COVID-19 que lleva por nombre Omicron, todavía hay muchas dudas que no se han despejado y que también tienen trabajando 24-7 a toda la comunidad científica. Veamos. Omicron ya fue detectada en más de 20 países. El mayor temor que ha generado entre los expertos es un inusual alto número de mutaciones, y la comunidad científica estima que este fenómeno tendría el potencial de hacer que el virus sea más transmisible y que las vacunas existentes sean menos eficaces. Sin embargo, el doctor Pietro Harina, miembro del Servicio Nacional de Salud británico, afirma que faltan menos de dos semanas para tener un cuadro real de la situación y que aún es demasiado temprano para llegar a conclusiones creíbles. Hasta ahora podemos decir que Omicron es mucho más infeccioso comparado con Delta, entonces se propaga más rápido y esto es lo que sabemos. Lo que no sabemos es si se puede aumentar lo que llamamos evasión de la inmunidad. Esto significa que realmente no sabemos si las vacunas actuales protegerán a las personas, pero parece que la gente estará protegida, en particular contra lo que se llama el COVID severo. El ministro de Salud de Israel aseguró que las vacunas funcionan contra Omicron, mientras en los casos reportados los síntomas son leves. Aún así, las observaciones continúan, pues son pacientes jóvenes a quienes se han monitoreado. Hay otra razón para no alarmarse siempre y cuando las personas estén vacunadas. Los fabricantes de las inmunizaciones han expresado que pueden modificar las formulaciones existentes para que las inyecciones sean más efectivas contra las nuevas variantes. De todas formas, los expertos insisten en que no vacunarse esperando una vacuna eficaz contra Omicron es un error que puede ser mortal. Lo que yo sugeriría es hacer la vacunación porque incluso si la vacuna que pudiera funcionar al 90% contra Delta funcionara al 50% contra Omicron, al menos daría un poco de protección. Por el momento, dicen los expertos, no hay razón para creer que Omicron sea impermeable a las vacunas existentes, aunque pueden resultar menos efectivas. Por supuesto, deberíamos tomarlo en serio, pero no hay un escenario plausible de que esta variante nos lleve de regreso al punto de partida, o sea, a la situación antes de las vacunas. Mirando a la naturaleza del COVID-19, afirman los expertos, es probable que el virus evolucione hacia una versión más contagiosa, pero no más letal, porque esto le impediría contagiar más personas y no garantizaría su sobrevivencia. En tanto, las autoridades de México ya han reportado el primer caso de la variante Omicron en esa nación. Veamos. México ha confirmado este viernes su primer caso de la nueva variante Omicron en el país. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha informado de que se trata de una persona de 51 años que había estado en Sudáfrica. El paciente que está internado en un hospital privado de la Ciudad de México tiene síntomas leves de la enfermedad, por lo que está estable y fuera de peligro, ha apuntado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Según las autoridades sanitarias, el hombre voluntariamente ha decidido quedarse ingresado en el centro médico para evitar propagar los contagios. En su conferencia de primera hora de la mañana, el presidente López Obrador había anticipado el probable primer caso de Omicron, pero todavía faltaba la confirmación. Al parecer hay un mexicano que estuvo en Sudáfrica y está internado en un hospital particular con síntomas de COVID y le hicieron la prueba y al parecer sí ya es esta nueva variante. Esa es la información que me dieron el día de ayer o estaba por confirmarse, o sea, porque se tenía esa preocupación. Pero bueno, es muy probable que se presente esta nueva variante en el país. Ya se hizo notorio que hay afectados en Canadá, en Estados Unidos, yo en otras partes. La variante Omicron fue detectada hace una semana por científicos sudafricanos. La reacción de pánico internacional provocó una caída en las bolsas de todo el mundo y el cierre de fronteras para viajeros del sur de África en la Unión Europea o en países como Israel y Estados Unidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno. En tanto, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica endurece aún más las restricciones que impone a los viajeros que deseen ingresar a territorio norteamericano. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, publicaron una orden modificada en la que se cambia el requisito de la prueba de COVID-19 a un día antes de viajar en avión a Estados Unidos. A medida que el virus que causa el COVID-19 se propaga, tiene nuevas oportunidades de cambiar y volverse más difícil de controlar, dicen los CDC en la nueva orden. Aunque se sabe y se espera que los virus cambien a través de la mutación que conduce a la aparición de nuevas variantes, la variante emergente Omicron es particularmente preocupante y de importancia crítica para esta orden modificada, dice el comunicado. Las pruebas aprobadas o autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos son aceptables para su uso, dice la orden. Las personas que puedan demostrar que se han recuperado de la infección en los últimos 90 días están exentas. En ese momento se desconoce qué nivel de protección proporcionarán las vacunas actuales contra esta variante mutada de reciente aparición. Para proteger mejor la salud de los Estados Unidos, a menos que y hasta que los CDC puedan confirmar que las vacunas actuales aprobadas y autorizadas proporcionan una protección adecuada contra la variante Omicron. Todos los pasajeros, incluidos los que están totalmente vacunados, pero excluyendo a los que presentan una documentación válida de recuperación, deben obtener una prueba viral en una muestra recogida, no más de un día natural, antes de la salida de su vuelo para cumplir con los requisitos de esta orden modificada, puntualiza la nota de prensa. Según información brindada, esta orden entra en vigor el próximo 6 de diciembre. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Gracias Luisa por este reporte. Hacemos un nuevo corte comercial para llevar a ustedes información de nuestros patrocinadores. Al regresar hablaremos sobre temas económicos. Quédese con nosotros. De regreso con más información para ustedes. Este viernes se ha inaugurado la cuarta edición del Festival de Chocolate, el Festival de Chocolate Nicaragüense. Productos que se elaboran a base de cacao y se les hace una transformación como parte del trabajo de valor agregado que están ofreciendo estos pequeños y medianos empresarios. La feria, el festival, estará abierto al público durante este fin de semana. Veamos. Estamos celebrando el cuarto festival del chocolate nicaragüense de forma continua. En esta ocasión nosotros estamos promocionando esa riqueza, esas notas finas especiales del cacao que se cultiva en Nicaragua en primer momento, ganador de premios en el certamen internacional del Salón del Chocolate. Ya hablándole netamente del sector, estamos nosotros participando como miembro de la Comisión del Cacao de APEN. Estamos con una exposición de 12 marcas nicaragüenses con diferentes líneas de productos, materias primas, productos alimenticios, superalimentos, tenemos bebidas, cosmética natural y por supuesto chocolates. Ahora, ¿cuáles son los beneficios, las ventajas del cacao que estamos produciendo en Nicaragua? En primer momento, el cacao nicaragüense es uno de los mejores del mundo. Lo dicen los mejores chocolateros por esa tendencia de consumo exquisito que tienen, ¿verdad? Por la marca país cacao de Nicaragua. El cacao al consumirlo pues tiene una serie de vitaminas, proteínas, minerales que lo convierten en uno de los 10 superalimentos en el mundo. Aprovecho la ocasión para indicar a todas las personas que nos compren los productos elaborados a base de cacao, el cacao fino de aroma, cacao fermentado proveniente de pequeños grupos de productores de diferentes zonas del país. Aprovechando también, el festival va a aperturar de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, viernes, sábado y domingo. Vamos a tener promociones, vamos a tener degustaciones y actividades paralelas al festival. ¿De cuántas personas estamos hablando que están trabajando el cacao nicaragüense? ¿Son pequeñas y medianas empresas? Bueno, en el sector productivo estamos hablando de un número de aproximadamente entre 13.000 a 15.000 productores, ¿verdad? Ya sea organizado en cooperativas, asociaciones o productores individuales. Pero en la parte de transformación, fundamentalmente estamos participando 12 empresas. Estas 12 empresas nos hemos mantenido a lo largo de 4 años. Pretendemos que para el próximo año poder aperturar un poco más e ingresar nuevos emprendimientos, a base de cacao nicaragüense. Cacao nicaragüense, se lo repito. Ahora, importante, cuando usted me habla de transformación, hablamos de todo un proceso que le genera valor agregado al producto. Efectivamente, en primer momento nosotros desde que se transforma, desde que se fermenta el cacao en las organizaciones, ya hay un proceso de transformación. Estas 12 compañías, cada una se ha especializado en diferentes productos y hacer una transformación responsable para brindar un producto sano, ¿verdad? Y muy saludable para el consumidor. Entonces, sí tenemos una amplia variedad de productos transformados. El cacao da para ser una exquisitez y una gran cantidad de productos. Usted me dice que tenemos el mejor cacao que se produce aquí en Nicaragua a nivel mundial. ¿Cómo está el consumo nacional en este sentido? Bueno, el consumo nacional, fundamentalmente en la parte de producto transformado, la chocolatería, pues va en aumento, ¿verdad? Lastimosamente, la mayoría de consumidores solo el cacao lo relaciona con el fresco de cacao. Y lastimosamente, ese fresco no se elabora con un cacao de calidad, sino que es un cacao rojo que muchas veces tiene algunas deficiencias, ¿verdad? Entonces, el consumo tendría que ir enfocado ya a un cacao orgánico, a un cacao certificado. Tampoco le quiero decir que sea un cacao inalcanzable, sino que más bien hay que pensar en estándares de calidad para cuidar la salud de cada uno de los consumidores. ¿A dónde se está exportando el cacao que se produce? Bueno, fundamentalmente, el grano de cacao se exporta a Estados Unidos, a Europa, a Australia, y a Rusia y a China, inclusivamente se están ya exportando algunos lotes. ¿En qué zonas de Nicaragua se produce el cacao? El cacao, bueno, según la literatura y mi experiencia, usted lo puede establecer desde el nivel del mar, siempre y cuando tenga las condiciones agroecológicas para el cultivo. Más sin embargo, una franja muy aceptable del cultivo anda entre los 600 a 800 metros sobre el nivel del mar. Acá en el país hay cacao desde Rivas, en Chinandega, León, acá en Managua, en Tipitapa hay cacao, en Matagalpa, las regiones autónomas norte y sur y Río San Juan. Casi en todo el país se puede establecer, siempre y cuando se tengan las condiciones apropiadas. Cabe mencionar que este festival se está realizando en el Hotel Intercontinental. Queremos aprovechar este espacio para recordarle a usted, amigo televidente, que en nuestras oficinas se encuentra una alcancía del Santa Claus Nica como parte de la campaña de colecta de dinero, víveres, alimentos y juguetes para nuestros hermanos de la costa caribe nicaragüense. Queremos también agradecer a todos los televidentes que se han acercado a nuestras oficinas a dejar sus donativos. Ya hoy estamos recolectando más insumos, más objetos de primera necesidad que van a ser entregados a don Víctor Rosales, conocido como el Santa Claus Nica, para que proceda a empaquetar y también ya alistar los bultos o los obsequios que se llevarán hasta el Caribe nicaragüense a compartir con nuestros hermanos. Repetimos, recuerde que está en nuestra oficina una alcancía donde usted puede depositar lo que usted quiera compartir con nuestros hermanos caribeños o bien traer juguetes, víveres o alimentos. Seguimos con más informaciones. Los taxistas aseguran estar contentos con el dinamismo económico que se está registrando en esta temporada. Bueno, ha habido un incremento en la demanda, ¿verdad? A partir de que el gobierno empezó a entregar el treceavo mes, se empezó a dinamizar la actividad. Por supuesto que ahorita ya en los primeros días de diciembre, que la empresa privada igual va a empezar a entregar el treceavo mes, esto va a generar un poco más de actividad y de demanda en el servicio. Y por supuesto, los compañeros están de alguna manera dedicándose con más continuidad a brindar el servicio. Hay mayor demanda, hemos tenido información, sin embargo, pues todavía este incremento en la demanda no se puede igualar a otros momentos, a otras fechas. La preocupación es que luego de que tenés el mes de diciembre, que es, digamos, un mes bastante dinámico para la economía en general y por supuesto para el sector, es que viene enero, que cae una recaída, ¿verdad? Hay un enfriamiento de la actividad y pues todo el mundo tiene que de alguna manera crear algún soporte para poder resistir en los primeros días del mes de enero o todo el mes de enero, que generalmente hay menos actividad. Don Vidal, ¿hay amenazas a la crisis sanitaria que se puede agudizar con esta nueva variante que se ha determinado? ¿Cómo se estarían preparando los taxistas? Bueno, el sector de manera general ha asumido una actitud muy responsable. Si vos ves en la calle, la mayoría de los compañeros mantienen las medidas de prevención, pues ahí andan con sus mascarillas, con el alcohol, etcétera. E inclusive muchos de ellos también, nosotros hemos podido ser testigos de que hay mayor cuidado en la limpieza del vehículo y estas cosas. Por supuesto que la situación, digamos, adversa desde el punto de vista económico ha generado a lo largo de este año una disminución en la renovación de la flota vehicular porque hay menos recursos, hay menos demanda y entonces la gente tiene temor a invertir en la renovación de la flota porque no se sabe, pues, qué va a suceder en el próximo año con toda esta cuestión de la pandemia y con la situación, pues, por edad político-económica. Algunos médicos independientes alertan a los ciudadanos a estar muy pendientes de los niños y menores de edad en cuanto a la manipulación de pólvora en esta temporada de fin de año. Especialistas en temas de salud recomiendan a los padres de familia supervisar para evitar que sus hijos se quemen al manipular pirotecnia y también para que no hayan incendios en los hogares en estas festividades decembrinas. Entonces, comenten, ¿qué recomendaciones tiene que dar en esta fecha de fin de año donde algunos niños manipulan, los que son pirotécnicos? Bueno, mire, en estos tiempos, ¿verdad?, de que es común encontrar juegos con pólvora, ¿verdad?, como son las tiquitracas, como son candela romana, como son arbolitos, todo lo que es pirotécnico, pues. La mayoría de estos juegos son apetecidos por los niños, pues. Es decir, la costumbre es que los niños vayan a la venta a comprar. O los adultos compran, guardan en la cena, ¿verdad?, y los niños luego la toman y la aplican. ¿Cuál es el problema de esto? Cuando no tienen supervisión de adultos, el niño puede quemarse, pues, prácticamente. Y recordemos que la pólvora explota. La pólvora explota, sea en polvo o sea en la preparación industrial. Y entonces, generalmente, o quema las manos, o quema los ojos, o quema el cuerpo. Y en algunos casos, mutila. Lagos dijo que si alguien resulta con quemaduras, visitar al centro de salud u hospitales correspondientes. Si alguien tiene una quemadura de primero o segundo grado, que eso se nota a la vista. La quemadura de primer grado es aquella que levanta una popita, ¿verdad?, quema la parte superficial de la piel. La quemadura de segundo grado es aquella que ya se le quitan los pellejitos y se le mira la parte muscular. Entonces, aquí no hay que dudarlo. Aquí hay que ir al centro de salud, ¿verdad?, o al hospital correspondiente, donde atienden los quemados, pues, principalmente los cirujanos plásticos, ¿verdad? Y lo más recomendable es evitar que nosotros lleguemos a un centro de salud o a una unidad hospitalaria, ¿verdad?, con un niño quemado. Gracias, Darlene, por ese reporte. Antes de despedirnos, queremos nuevamente agradecer a los televidentes que se han sumado a la campaña del Santa Claus Nica y que han confiado en Noticias 12 también para traer su donativo acá a nuestras oficinas y, posteriormente, que sea entregada a don Víctor Rosales para nuestros hermanos de la Costa Caribe Norte de Nicaragua. Esta tarde estaremos haciendo entrega y ya desde ayer continúan llegando las donaciones acá a las oficinas, a la recepción de Canal 12. Ahí lo atiende con mucha amabilidad a Nayance. Solo le dice, vengo a dejar mi donativo. Gracias por su generosidad. Gracias también por su atención. A las 6 de la tarde, ampliación de estas y otras noticias.